Nunca le dije que no a Emelec. Uno de los posibles fichajes de Emelec no se niega a la posibilidad de llegar a los azules. Uno de los posibles fichajes de Emelec para la segunda etapa de la Liga Pro es el jugador ecuatoriano, Aníbal Chalá. El tricolor tuvo un largo trayecto en el exterior y ahora podría llegar al bombillo. Emelec podría concretar el fichaje de varios jugadores para la segunda etapa de la Liga Pro. Uno de los que interesa es Aníbal Chalá. Sin embargo, el ecuatoriano también tiene ofertas de otros equipos. En diálogo con su anorama, Aníbal Chalá reconoció que no ha rechazado a Emelec y que en referencia a las propuestas que ha recibido para continuar su carrera pronto tomará la decisión. Cuando conversamos con Emelec, nunca le dijimos que no. Quiero pensar que están las puertas abiertas y creo que la decisión hay que tomarla lo antes posible, comentó el jugador. Aníbal Chalá no descartó la posibilidad de fichar por Emelec. Sin embargo, su fichaje seguiría siendo una utopía para los azules. En la próxima semana se decidirá el destino del ecuatoriano. Emelec busca la incorporación de varios jugadores para la segunda etapa de la Liga Pro, puesto que, el equipo azul quiere pelear por los primeros lugares del torneo, pero sobre todo escapar del descenso. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. No olvides activar la campana de notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.